Hola amigos, hoy estoy con mi hermana Abigail y hoy vamos a preparar una torta de banano. Aquí tenemos dos tazos de harina, leche, bananos bien maduritos, almendras y pasas y huevos. Y empiezan a partirla justo así. Empecemos. El ingrediente más que tienen que echar es amor. Por todo el recipiente chicos, que no les quede ningún pedacito. Chicos, después de que tengamos el recipiente con una tequila por todos los lados, cogemos una cucharita y empezamos a partir. Chicos, después de quitarle la cáscara a los bananos, los aplastamos hasta que quede justo así. Los aplastamos mucho y recuerden pedirle ayuda a sus padres. Después que mi hermana está picando la banana, yo estoy acá revolviendo. Luego le vamos a echar mantequilla, cuidado que no se quemen. Seguimos y después que pase un rato, le echamos harina. Chicos, es que si escuchan ese ruido es porque está lloviendo. Chicos, mirad, yo ya casi voy a terminar. Me falta este banana. Es que la lluvia está cayendo súper fuerte en Colombia. Chicos, yo ya estoy terminando. Chicos, pero no se preocupen. Chicos, pero no se preocupen que la tuya es buena para alimentar a sus plantas. Porque las plantas comen tierra y todo eso. Chicos, después de que hayamos batido los huevos con la mantequilla, le vamos a echar harina. Claro, Jaco. Vamos a echarle la harina mientras que mi hermano está batiendo, chicos. Y es de pedacito. Chicos, mira, hay que revolver muy bien. Sí, y recuerden echarla toda, eh. Dos tazones vamos a usar nosotros. Chicos, ¿listos? La masa se está volviendo muy consistente. Entonces, Abby, por favor, échame un poco de leche. Chicos, yo le voy a echar la leche y los demás ingredientes que hay. Hay que revolver bien, bien, chicos, muy bien. Abby, ¿me puedes echar otro poquito de harina? Pero mira la harina que quedó, o sea que se la vamos a echar. ¡Tú, chao! ¡Ay, chicos, esto que ahora me está preparando! Entonces, hermano, cógelo con otras, cógelo con las dos manos, chicos. Abby. Claro. ¡Uf! La masa se está volviendo muy consistente, chicos. ¡Ah, chicos, mirad! ¡Uy! Ya se había calmado el ayuno un poquito, pero aceleró más, chicos. Mirad, chicos, cómo está quedando. El siguiente ingrediente, cuando vayamos a echar, es... es el banano picado. Pero este sí no lo podemos echar así porque es muy duro. ¿Sabes qué lo llaman? ¿Sabes qué lo llaman? La cuchara. Mirad, chicos. ¡Ah! Mirad, chicos, la masa ya se está volviendo súper, pero súper consistente. Mirad, chicos, ¡cuánto! ¡Es que sí pesa! ¡Sí pesa! Y ustedes ya salían aquí, pero mirad qué pesa. ¡Uy! Chicos, este trabajo es duro. ¿Sí? Ustedes sienten que es fácil, pero es súper duro. Mirad, chicos, lo que pasó. Pero, la vamos a arreglar. ¡Ay, hermano! ¡No! Chicos, mirad, esto es como papilla, chicos. Mirad. Chicos, ya se nos acabó este ingrediente. Sigue el otro ingrediente. Pero este es un poquito más fácil, ¿eh? Finalmente, Abby, por favor, échame las almendras. Sí, claro. Listo, chicos, se acabó el otro ingrediente. Finalmente, pudimos echar todos los ingredientes. Y ahora vamos a hacer la ayuda de los padres para poder echar nuestro pastel en los recipientes. Y así quedó la torta. Con la ayuda de un adulto, porcionamos. Miren las almendras, las pasas, cómo se ven. Y así es como quedó nuestro plato. Miren las almendras. Miren las almendras. Gracias.